No, no, nada, si vamos a dejarlo, no, si vamos a dejarlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no hay pedo No hay pedo, no hay pedo A ver, te voy un pedacito, te voy un pedacito No, 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 no Este es el clip que me dijo Silver Hola Silver, hola Staryuki ¿Qué rollo? ¿Cómo te encuentras, hombre? Hombre, qué nervioso, y más contigo al lado ¡Ajame! Me ha traído muchísimo con tus videos Muchas gracias Star, muchas gracias, yo también soy fan ¡Ay, Rosa! ¡Ay, gané a la verga! ¡Me acaban de ver! ¡Esta noche me la voy a jalar! ¡Ja, ja, ja! Esto sí lo he visto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!